Hola, ¿cómo están? Yo encantada de hablarles de Sydney y sí, por supuesto que me fascina viajar, pero Sydney fue como uno de los destinos más completos, porque no solamente tiene toda la ciudad, que es fascinante, si a lo mejor yo tengo que elegir entre ciudad y playa, siempre prefiero más la urbe, porque me gusta caminarla, me gusta perderme en los restaurantes, los museos, los cafés, me gustan los parques, los mercados, también por supuesto me fascinan las playas, pero por eso que Sydney es un destino perfecto. Voy a partir por aquí, que creo que es lo más importante de Sydney. Este lugar es donde está reunido el Circular Key, donde está la Ópera de Sydney, donde está el Harbour Bridge, donde está acá el Museo de Arte Contemporáneo, y aquí sucede todo, porque lo más entretenido que tiene Sydney para moverse, es moverse en ferry, algo que para uno es muy novedoso, y para mí por lo menos era lo más entretenido, yo estaba en Rose Bay, hay varias bahías, entonces yo me tomaba el ferry en la mañana, me venía hasta acá y me dedicaba a caminar la ciudad, y les juro que la ciudad es muy muy grande, y me la caminé por completo, porque una de las mejores formas de conocer un lugar es caminarlo, caminarlo y caminarlo, porque uno se va encontrando con cosas fascinantes. Entonces este lugar es muy importante porque de ahí salen los ferries a todos lados, a Manly Beach o a Manly, que es un barrio muy entretenido, a Tarunga Zoo, para los que van con niños o a los que les interesa ir al zoológico, también está Watson Bay, que también es otro lugar entretenido, y así hay muchos distintos lugares por los cuales uno se puede mover a través de los ferries, de estos transbordadores, de unos taxis que hay, y ese lugar es importante. Hay una aplicación que se llama Circular Key Trip View Light, que tiene como todas las informaciones, está todo en pantalla. Esto, todo este barrio se llama The Rocks, que es un barrio muy importante, es el primer barrio de Sydney, es donde llega como la primera exploración de James Cook. Australia se forma como una colonia de presos, era una gran cárcel, partió siendo, porque cuando llegan estos presos, las colonias norteamericanas se habían recién independizado, y aterrizan aquí los primeros presos, o sea, este barrio, y después varios otros barrios de Sydney, se convierten en cárceles. Y todavía este barrio, que es el The Rocks, tiene como todas esas calles de adoquines, está lleno de tiendas, las construcciones coloniales de esa época, es un barrio realmente precioso, que hay que descubrir, los fines de semana se pone un mercado. Es muy entretenido además para rodearlo, para visitarlo, bueno, el que tenga la posibilidad también de ir a ver algún espectáculo maravilloso. Eso, la puse esa foto porque hay una caminata muy bonita, está el Jardín Botánico también ahí al lado, y hay una caminata muy bonita hasta acá, donde hay una escultura de una silla que también es muy famosa. Es el puente más grande del mundo, no, sí es el más largo, pero sí es el más grande. Se terminó como en 1932, se puede hacer caminando, hay un trayecto a pie que se puede hacer, y es muy bonito, es como también emblemático, no sé si ustedes saben que para el Año Nuevo, los mejores fuegos artificiales del mundo están desde ahí, o uno de los mejores del mundo, se tiran desde ahí. Y aquí están los Royal Botanical Gardens, que son realmente maravillosos para recorrerlos, hay un restaurante también muy rico adentro, son 30 hectáreas, pero es una caminata rica para hacerla, para entalarse, a leer, para disfrutar el lugar. Ahí hay distintas vistas de los Botanical Gardens. Este museo es un museo imperdible y está ahí, en el Botanical Gardens, y habían pinturas fascinantes como Van Gogh, Bacon, Freud, y así Cezanne, muchos otros. O sea, realmente lo que había dentro del museo era fascinante. Hay gente que le gustan, está Van Gogh también, los museos, para mí son importantes en las ciudades. No me mato a museos porque son cansadores, pero siempre es bueno elegir alguno o elegir, buscar antes de viajar alguna exposición que a uno le interese. Y poder, ahora estuve recién en Nueva York en el Metropolitan, había una exposición muy interesante de toda la parte del vestuario. Entonces, se llama Heavenly Buddies y uno puede elegir. En Australia, en Sydney, hay muchos museos. Este es el Hyde Park. Aquí ya nos pasamos a este barrio que les digo que es el CBD, o Central Business District. Hyde Park es chiquito y es muy bonito también. Y tiene a su lado la catedral. A mí me encanta visitar las catedrales, no por una cosa especialmente católica, pero me gustan las catedrales, las estupas, me gustan los templos, porque creo que también hablan mucho del lugar. Así como los mercados son fascinantes y hablan de la cultura, me encanta también visitar las catedrales, las iglesias, los distintos templos, sea de la religión que sea. Este es St. Mary's Cathedral y es realmente preciosa. Este es un imperdible. Este edificio es fascinante. Un lugar realmente bello, 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 con una arquitectura sublime. Todas las tiendas que hay adentro son entretenidísimas. Hay cafecitos, hay restaurantes. Así como lo ven, es una belleza y es un imperdible. De verdad, es como uno de los lugares que uno tiene que visitar el Queen Victoria Building. Y hay otro más. Estas son vistas del Queen Victoria. Y hay otro más que se llama The Strand Arcade, que lo pueden ver ahí, que también es fascinante. En Australia hay toda una cultura del cuerpo. Hay mucha alimentación saludable. La gente es muy bella. Los hombres y las mujeres son realmente, como de otro planeta, de guapos. Todos andan en patas y en tenida deportiva durante el día porque se hace mucho deporte. Y hay mucha competencia con el cuerpo. Este también es un lugar, yo no lo subí, pero sí es un lugar donde se ve todo Sydney. Son 309 metros de altura. Tiene toda una caminata por alrededor. Uno puede caminar sobre vidrio, cosa que a los que tienen vértigo no se los recomiendo. Pero es un lugar muy entretenido para que se hagan una idea como del panorama cenital. Y es entretenido poder sentir las ciudades de arriba porque después es más fácil moverse también. Lo mejor para eso, obvio, es caminar. Hay muchos barrios. Sydney se divide en barrios. Son muchos. Son todos entretenidos. Pero yo elegí algunos y uno de ellos es el barrio Paddington. Es un lugar como bastante pituquito, lleno de tiendas y de boutiques muy elegantes, muy fascinante. Que uno no tiene por qué comprar, pero sí ir a visitarla. Se llama William Street, la calle como más entretenida. Y este lugar, un poco lo puse, que es el Paddington Reservoir, como muestra de lo adelantados y modernos que son los australianos. Este era un antiguo depósito de agua y lo convirtieron en un parque fantástico. Uno ve a las mamás así espléndidas con sus coches paseando. Pero es como una muestra, a lo mejor muchos de ustedes han estado en el High Line en Nueva York, también cómo recuperaron los espacios. Es una buena muestra de recuperación de espacio. Este es otro de los lugares imperdibles que es de Fish Market. Es un gran, gran mercado fascinante con todos estos puestos de comida, de pescados, restaurantes, frutas, verduras. Es otro de los paseos así imperdibles. Es rico para irse a instalar y pescar tu bandeja y está lleno de mesitas afuera, con vista al mar. Este es un lugar muy, muy entretenido. Este es otro lugar también que de verdad no se lo pueden perder, que se llama The Grounds of Alexandria. Es uno de los lugares más bonitos que yo he visto. Tiene unos restaurantes exquisitos para ir a hacer brunch en la mañana, para ir a almorzar. Está lleno de gente. Y ahora me voy a ir un poco más a la playa, a los que prefieren la playa. Bueno, Sydney tiene una ruta fascinante que se llama The Coastal Walk. Eso también es un imperdible. The Coastal Walk es uno de los paseos más bonitos que yo he hecho caminando por playas. Yo me demoré alrededor de dos horas en caminarlo, pero lo hice así muy piola, muy relajado, como con celular, fotografiando, haciendo fotos, haciendo videos. Y fue muy rico, mucho surf, mucho surfer, mucha mujer haciendo surf, mucho hombre haciendo surf. Y uno va caminando y va pasando por Clubly Beach. Luego, ahí, ahí, me pasé. Estas son distintas vistas. Allá se ve un poquito la piscina y también el agua de mar. Está bastante protegido. Pero está todo el mundo en ese mood. Uno pasa caminando, esto solo lo puse porque cuando uno hace este recorrido pasa caminando por este bowling. Están jugando ahí las personas, los señores, puros señores mayores, jugando este juego. Y nada, es como bonito el paseo. Lo mismo que este cementerio. Es muy famoso este cementerio. Es muy grande. Uno lo pasa caminando. Es muy bonito. En una ubicación privilegiada. El lugar perfecto para estar enterrado. Ahí hay vistas del cementerio que tienen una vista privilegiada. Y luego se llega a esta playa que a mí me encantó, Bronte Beach, que tiene como toda una parte de pasto para hacer picnic. Entonces uno puede comprarse su comida y se va a instalar a la playa y se lleva a su rico picnic. Australia es como de los lugares más civilizados que a mí me ha tocado conocer. La gente es lo más bien educada, lo más amable, agradable. Y aquí llegamos a Bondi Icebergs, que este es un lugar también muy emblemático de Sydney. Es una piscina enorme, enorme. Uno puede pagar y bañarse ahí y nadar. Está lleno de gente nadando. Y tiene un súper restaurante carísimo que uno también tiene que reservar porque es un lugar así como ultra chic para ir a comer o para ir a tomarse un trago. Pero es muy bonita esta piscina. Aquí yo me quedé harto rato sacando fotos porque me detuve mucho. Y ahí al fondo se ve Bondi. Esa es la playa de Bondi, la famosa Bondi Beach, donde todos los jóvenes quieren estar y mostrarse y lucirse y hacer surf. Y mismo Bondi, no solo la playa, sino que también todo el barrio de Bondi, es muy entretenido. Está lleno de jóvenes de todas partes del mundo que se van a vivir ahí, departamentos que se arriendan en conjunto. Mi hija estuvo casi tres meses allí viviendo en Bondi y lo pasaron increíble. Está lleno de restaurantes, lleno de lugares lindos, de tiendas entretenidas. Ahí hay una vista bien general de Bondi. Es súper grande. Hay muchos restaurantes muy ricos para ir a hacer brunch. Hay uno que está al lado de este, que es como el lugar donde uno tiene que ir a hacer el brunch en el fin de semana. Hay que esperar. En casi todos estos lugares uno puede esperar y después ya pasa. Y hay otro restaurante, que no lo puse en fotos, pero que se llama Bills, que están los mejores huevos revueltos del planeta. Si a alguien le gustan los huevos, ese es un dato freak, pero realmente si uno va a Sydney no puede dejar de ir a Bills a comerse los mejores huevos que vaya a probar en su vida. Y ya, este es otro lugar. Este uno toma en Circular Quay su ferry. Se demora 30 minutos más o menos a Manly, o 35 minutos. Manly es un barrio muy elegante, donde mucha gente quiere vivir. Es un lugar muy caro. Está la playa de Manly, que es muy bonita, pero hay una playa más bonita aún, que si uno se va caminando por aquí, por este costado, muy cerca, hay una playa chiquita que se llama Shelly Beach. Y no todo el mundo la conoce. Mucha gente se queda en Manly, pero esta es la playa linda para ir así como caminando y escaparse a verla. Este es como que, este dato uno lo agradece cuando se lo dan. Además hay un restaurante exquisito ahí, que está abierto casi, o sea, no todo el día, pero las horas como de almuerzo y comida está abierto. Y en el fin de semana funciona también largo, y es muy lindo y muy rico. Pero la gente se va como de picnic también. Hacen mucho picnic, como son muy civilizados, no hay ni una basura, todo eso se lo llevan. Hay muy buen transporte público, evidentemente. Lo mejor es moverse en ferry, porque es lo más entretenido, lo más bonito. Hay Uber, también se pueden mover en Uber. Se maneja por la izquierda, debes tener tu licencia de conducir internacional, y los Uber funcionan súper, súper bien. También, bueno, como en todas partes del mundo, la verdad es que funcionan bastante bien. A mí me tocó un clima exquisito, yo fui en marzo. Dicen que el mejor mes para viajar, yo no sé, ustedes las expertas me pueden corregir, es como diciembre, como que es muy buena época para viajar, pero yo fui en marzo y fue realmente exquisito. Me debe haber tocado lluvia, un poquito, pero esa lluvia con calor, que no molesta, que es muy agradable. Fue en los directos vía cuantas, 14 horas, y ojo con la visa. Importante, la visa, yo me condorí pesado con la visa, se me olvidó, averiguar si había que sacar visa, y llegó el día que me tenía que ir, o dos días antes, y traté de sacar la visa, y justo el sistema estaba caído en el lugar donde se pide. Podría haberla conseguido si no hubiera tenido esa mala pata. Y perdí mi vuelo en diciembre y me fui en marzo por lo mismo. Como que uno igual se tuve con esas cosas. Entonces, bueno, saber qué costa te da ese servicio. Porque no es nada fácil. Te la dan rápido, pero sí hay que preocuparse con tiempo. Eso, por lo menos, es como lo más importante de lo que yo viví. Me encantó Sydney, se los recomiendo absolutamente. Y viajar, para mí, es una inversión. ¡Aplausos! 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 Gracias.